Si por algún momento de tu mente me desbloqueas, quisiera que supieras que hubiera cambiado todo, menos una idea, y esa serias tu, el haberte conocido cambió mi actitud, como una longitud que nunca se ha medido Sé que no tuve la actitud para aceptar que te había perdido, cuando nunca te tuve, y ya nos suben los latidos, y estoy acostado en la nube del dolido Dolido es el corazón y sin razón, tanto que me dice, que la canción que hice, fue para encubrir, el cuanto yo la quise Se perdieron las miradas, no se han vuelto a cruzar, se olvidaron las baladas que no te pude cantar Un alma desesperada, por querer actuar, y al final no dijo nada, solo le queda llorar, decorar con coros Una clara tristeza, un corazón con dos caras, y lo mismo expresa, mi sueño se desvanece como un barco perdido Y el recuerdo pertenece al lago del olvido, te busco tantas veces, lo hago muy seguido, pero nunca apareces y divago sin sentido Tengo mil argumentos, también un error, y mis sentimientos que causan dolor, y ahora soy un pasajero con rumbo a la derrota Siento, me desesperas, el desespero, sofoca, el sendero, si lucero, son sinceros mis notas, diciendo que lo que quiero es un te quiero de tu boca Acostado en mi cama, recuerdo a esa mujer, la que quise tanto, le entregué todo mi ser La extraño tanto, recuerdo lo que fuimos, todo lo que vivimos, momentos que compartimos Todo fue tan hermoso, que ahora no queda nada, solo será un recuerdo que nunca será borrada Todo se terminó, nuestra historia está cerrada, pero mi corazón aún espera tu llamada En esta canción, espero no molestarte, quise cambiar las cosas, no pusiste de tu parte Pa' que buscar amor, donde nunca encontrarás, todo tiene principio y también tiene final Y no es por hablar de más, sabes cuanto a ti te quise, soñaba que seas mía La verdad me siento triste, ilusión, ilusión, una amarga decepción Me dejaste destrozado, destrozado el corazón Dolido es el corazón y su razón, tanto que me dice, que la canción que hice Fue para encubrir, el cuanto yo la quise